3, 4, 3, 4 Me acobardó la soledad y el miedo enorme de morir lejos de ti Qué ganas tuve de llorar, sintiendo junto a mí la burla de la realidad. Y el corazón me suplicó que te buscara y que le diera su querer. Me lo pedí en mi corazón y entonces te busqué, creyéndote en mi salvación. Y ahora que estoy frente a ti, parecemos ya ver estos extraños. Lección que por fin aprendí, como cambian las cosas los años. Angustia de saber, muerta ya la ilusión y la fe. Perdón si me ves lagrimear, no recuerdo si me han hecho mal. Palideció la luz del sol al escucharte fríamente conversar. Fue tan distinto nuestro amor y duele comprobar que todo, todo terminó. Qué gran error volverte a ver, para llevarme destrozado el corazón. Son mil fantasmas al volver, burlándose de mí. Las horas que se me muerto ayer y ahora que estoy frente a ti. Parecemos ya ver dos extraños, lección que por fin aprendí. Cómo cambian las cosas los años. Angustia de saber, muerta ya la ilusión y la fe. Perdón si me ves lagrimear, los recuerdos me han hecho mal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!